Desde el pasado 3 de marzo, más de 2.000 miembros de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino de todos los ámbitos sociales han presentado sus propuestas en las dos sesiones de este año. Algunos gobiernos locales han intervenido en el mercado con métodos administrativos para deshacerse de la capacidad ineficiente. Debemos basarnos en el mecanismo de mercado para obtener ese resultado. Si una nación desarrolla las ciencias naturales y la tecnología de ingeniería, pero ignora la filosofía y las ciencias sociales, el desarrollo será insostenible. Mi propuesta es establecer unos premios que reconozcan la filosofía y las ciencias sociales. Con ello, estos campos recibirán una mayor atención. Creo que hay dos aspectos muy importantes para el desarrollo del sector privado. Uno es la competencia leal. Y el otro es un entorno legal mejorado.